Yo hasta un directo, dile de jugar Está un poco feo, ¿no? Que tengo que venir un Jack a relearle Eslovaquia ¿Y esta burra? Eslovaquia, se amenace Eh, chavales Llevo 20 minutos en cola Llevo 20 minutos en cola, tío Hemos visto Y Sudáfrica Es lo mismo, claro, hay gente que se lo pregunta South Africa ¿Y dónde está África? ...del puto mapa Con lo cual el Kane vuelve a tener Fucking Friedre El millor, prefiero muchísimo más Al ojo ninja de streamer, es mucho mejor que tú Me cae muchísimo mejor que tú, chaval El millor, prefiero muchísimo más Al ojo ninja de streamer, es mucho mejor que tú Me cae muchísimo mejor que tú, chaval El millor Eres un bot de mierda Loco Joder, ya no aguanto más ¿Qué es eso? Creo que está bien darle el shutdown a esta, en realidad Oye, si me muero, me muero Oh, está la Lux detrás Me va a flashear ¡Yaaaaaah! Era 100% shutdown en la puta lulu y suicidarme por ello, tío Puta madre de Dios, qué cáncer tengo, tío ¿Por qué Tardo tanto en tomar las decisiones? Literalmente Ayúdenme Tardo tanto en tema Tardo tanto en tema Tardo mucho está Asesinado, Tardo Mucho, parece que Más invitado a esta, en realidad Claro, me he de Aplante ¿Tú que estoy tanqueando yo? ¿Pero por qué, eh? Pero vamos a ver, por favor Que me he salido 72 veces de rango de torre Por favor Voy a cenar algo, gente Voy a cenar, me apetece cenar Y me apetece algo Oriental ¿Qué como cuando apetece algo oriental? Pues unos fideos orientales Magifusian Súper fácil de preparar Coges una sartén, un poco de aceite Añadir agua y añadir contenido del sobre Sobre prepara en 5 minutos Let's fucking go, vamos a probarlo, gente Voy a hacerme los Magifusian Fideos orientales curry Está brutal si te gusta el curry La cantidad es ideal para compartir entre dos Let's fucking go, vamos a ver, gente Voy a hacerme la cena Unos ricos Magifusian Let's go Hostia, he enseñado lo que Hostia, he enseñado lo que está leyendo Mierda ¿Eso no a mucha agua? Creo que se está inundando el piso ¿Qué dices? Y Andrea, ¿habías pensado en En vez de escribirme por el chat Irlo a comprobar? Sí, se estaba No inundando Pero estaba Estaba en la cadena Hostia A ver, estaba justo en base De verdad, tío De verdad me voy al baño A ver Si hay agua en el baño Justo cuando Están peleándose en mi jungla Y entonces todo mi equipo me flamea Oh my god, tío Me acabo de tirtear Andrea, ¿pero no estás en casa? Tío, estás con el monongo ¿De verdad? Dope Pero no sostste ¿Estamos en la cadena? ¿El enjoyable ¿Estamos en la��? Ahhhhh Ah Espérrón Está Am Am yo soy Alani yo soy Alani No se come la trampa OMG pero bueno NOOO Ah, mierda. No ha probado quién somos. Puto faker, man. Derga. ¿Quié es ese? Oh, my God. Bueno, no tiene... Ah, pero... ¿Estás bien? Ah, estás en orto. Ah, es malísimo el shit. Y no me ayuda. No tira una puta, eh. No hace nada. ¡Pena, por Dios! ¡Hija de la garbizia puta! ¡Que me tienes a los cojones, loco! ¡No hace nada! ¡Es un puto bot, loco! ¡Es un bot de mierda! ¡Loco! ¡Qué carrileada de game, Riot! ¿Puedo ir? 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 ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pro name, no cambics. Ah. Va bien. Mira. No, te va a matar. Madre mía, tío. Madre de mi vida, tío. T for nothing, men. T for... Gracias por ponerme lo más difícil todavía. Gracias por no hacer absolutamente nada. Gracias por ponerme ahora la línea un poquito más difícil. Iba el tío 1-0, ahora va 2-0. Gracias. Gracias por... Por nada. Gracias por... ¡Me cago en tu puta madre! Así de... ¡Te tengo delante! ¡Te apuñalo, eh! Me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre, tío. Dios santo bendito. No tiene nada. Te haces doble kill. El peo es que llegue, wey. No llego. Bueno, ya lo viste, papu. Es todo tuyo. Revientalo. Ay, yo no puedo creer lo que acabo de ver, weón. Man. Que acabo de puto ver, pana. No fue... No fue intención. O sea... Por eso me...